Alí, ¿por qué me trajiste hasta aquí? Estaba investigando un tratamiento experimental sobre la columna vertebral Espera un segundo, ya casi lo tengo Al noroeste, dos grados Tres minutos, once segundos al sur ¡Ah! ¡Ya lo tengo! ¡Mira esto! ¡Mira, mira, 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 mira! Mira, mira ¿Y qué tengo que mirar aquí? Alfa Centauri ¿Qué es? Alfa Centauri es el sistema solar más cercano a la Tierra Está a exactos 4.4 años luz de distancia Y eso significa que toma 100 años llegar allí con la tecnología actual ¿Piensas que hay vida ahí? Es posible Los científicos planetarios dicen que podría haber vida Los planetas más cercanos a su sol tienen una atmósfera muy similar a nuestro planeta Es triste Pero el sol tiene un tiempo de vida Se desvanecerá un día ¿Puede que tengamos que ir allá? Yo he ido muchas veces ¿Cómo es eso? Cuando me molestaban en la escuela O cuando estaba enojado por algo Me escapaba allá En mi cabeza Caminaba por ahí Los extraterrestres eran mis amigos Era mi planeta imaginario Pero últimamente Cuando voy ahí Siempre voy acompañado ¿Amigo? Sí Nunca he llevado a alguien Ni siquiera a la doctora Dila ya Pero Ahora cuando viajo Cuando cierro los ojos Siempre estás conmigo Siempre estás conmigo ¿Podrías venir conmigo a mi planeta? Por supuesto que podría ¿Eso es lo que un hombre diría a su novia en una relación normal? Es lo más romántico Que he escuchado en mi vida ¿Entonces me estoy adaptando a una relación normal? Lo estás Pero no olvides Que voy a derrotarte ¿De verdad quieres ganar la competencia? Muy bien Les traje una ayudita nocturna Café, leche con miel y pastel de plátano ¿Y Nasli? Debe estar por venir ¿El mío? Para ti un café gigante También chocolate con chispas Eres increíble Lo sé cariño Dame un beso Besito Hola Denise Lo siento estoy trabajando Pero estaré ahí en unos minutos Nos vemos Adiós Cariño Tengo que correr ¿Podrías limpiar por mí por favor? Bueno está bien Limpiaré esta vez Pero creo que deberías dejar ese trabajo ¿Otra vez con eso? Así es Sí otra vez Ahora te irás Y quién sabe cuántas horas tardarás ¿Cómo vas a competir de esta manera? ¿Lo has pensado? Sé que tendré éxito Al principio no convencí a los directivos de la compañía Pero luego vieron que podía manejarlo muy bien Me pasará lo mismo aquí Verán que soy el mejor cirujano El mejor en los negocios ¿Está bien? Bueno Ya veremos eso Hospital Verjayán Veo que hubo mucha acción aquí Pero No pudieron encontrar lo que buscaban Porque este apuesto doctor escondió el artículo que necesitaban Doruk Me desperté a las 4 de la mañana Y me di la libertad de ir a ver a Salim El técnico del laboratorio Lo desperté para que hiciera las pruebas Tendremos los resultados pronto O ganaremos la competencia Doruk, perdón Pero no quiero derrotar a Nasli ¿Cómo dices? Dilo otra vez Dilo ¿Qué? Que repites lo que acabas de decir Repítelo A Nasli le importa mucho esto Por eso no quiero derrotarla ¿Qué quieres decir? ¿Que vas a dejar la competencia? Yo Creo que eso haría un novio en una relación normal ¿Y eso a mí qué me importa? Esto es trabajo, Ali Sí, es verdad Pero Lo único que faltaba Si quieres ser un novio normal, está bien Los derrotaré yo solo ¿De acuerdo? Pero debo adaptarme a Nasli Rayos No Es como Si se lo hubiera tragado la tierra No está ese artículo en ninguna parte ¿Y qué vas a hacer? Sé muy bien lo que voy a hacer ¿Y qué harás? Hablaré con el laboratorista Le diré que adelante las pruebas Eso Cariño ¿Qué más puedo hacer? Por lo menos Gano algo de tiempo de esta manera ¿Tienes alguna otra idea? Si fuera por mí Te diría que ya te tardaste en hacerlo Pero ¿qué hay de Nasli? Nasli odia este tipo de cosas No se lo contaremos a Nasli Deja Que yo me encargue ¿Qué cosa no van a contarme ustedes dos? Nada No tiene importancia Es una sorpresa Ya díganme qué es No sean malos conmigo No me oculten cosas Ni algo Tú díselo Es tu amiga Es tu idea Bueno, como quieras Hablaré con el laboratorista Para que nos dé antes el resultado Sí, Nasli Es como Si estuviéramos haciendo trampa Pero Solo un poquitito No se nula Ganamos 10, 15 minutos No es la gran cosa Nasli ¿Estás muy enojada? Demir, corre Corre y haz las pruebas Lo más rápido posible Para que podamos avanzar en el caso No podemos perder la competencia Ese es mi equipo Iré de inmediato a conseguir esas pruebas Vigilen a Doruk No dejen que sospechen nada Anda Qué interesante ¿Qué? Solo quiero ganar la competencia Selvi Te ves tan hermosa Se lo agradezco, caballero Es que tengo una cita con mi novio Y me quise arreglar un poquito para él Garzón Buenos días, señor Buenos días, señor Garzón Es un placer atenderlos ¿Le gustaría beber un café, señor? Por favor ¿Y para la señorita? Un café Muchas gracias ¿Algo más? No Disfrútenlo Gracias Adil, vamos ¿Acaso vas a cuidarme así siempre? Tú harías lo mismo por mí ¿Quién? ¿Yo? Es cierto Te cuidaría mucho Perfecto Fin de la discusión, amor Aprovechemos de disfrutar nuestra comida Porque tenemos con suerte Media hora Antes de que llegue el doctor Tanju Oferda Y nos interrumpan Bien Por favor Volvemos a nuestra cita romántica ¿Quieres? Está bien Creo que soy el hombre más afortunado de todo el mundo Cariño Doctor Disculpen Así terminó nuestra cita ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? Ah Doctor, la bebé lloró toda la noche No pude dormir No me fijé en la ropa Cariño ¿Por qué no le das un nombre Y dejas llamarla a la bebé? Doctor Hay un asunto más importante ahora ¿Qué es? Ali ¿Qué pasó? Tengo noticias del juicio El informe forense falló en contra de Ali ¿Ali podría ir a la prisión? No, claro que no No podemos permitirlo Por favor Ali no puede enterarse de esto ahora Ya está pasando por muchas cosas Fernan tampoco debería saberlo todavía Nos encargaremos de este asunto por nuestra cuenta Haremos una nueva autopsia al cuerpo de Kibiljin Significa que tendré que posponer el funeral de Kibiljin Tanju se enojará mucho, doctor Encima de todo, yo estoy en esta condición ¿Y mis resultados? Aún no los tengo ¿Tanto demoran? Demir vino a verme en la mañana Dijo que viera una prueba de vida o muerte Es por eso que estoy viendo su prueba primero Ya veo Entonces un paciente tendrá que morir Tú quieres saber si la bolsa de colostomía es permanente o no Pero el paciente de Demir está grave Está bien Te visitaré en prisión entonces ¿Qué quieres decir con eso? Si hay una fuga de anastomosis, ¿cómo puedo saberlo ahora, Selin? Pero tu paciente está estable Veámoslo en el juicio Señor juez, el laboratorista ignoró las pruebas de la paciente Y no pudimos diagnosticarla a tiempo Si tan solo lo hubiera hecho Está bien, de acuerdo Veré lo tuyo primero Dame diez minutos Gracias Estaré esperando Voy a estar sentado Como quieras Hola, mi niña bonita Eres la niña más linda del mundo Eres hermosísima, hija Adelante, pasa Doctor Los resultados de las pruebas de la señora Zule No está bien El LDH, el GGT y el lactato están altos Dile a Doruk y Ali que hagan una tomografía Si indica que hay una hemorragia Extirparemos los intestinos Está bien, doctor Aquí estoy Descansa, pequeña Belis Belis ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ella está bien? ¿Le pasó algo? Hola 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 ¿Te da mucha risa? Fermán, ¿te parece gracioso que no haya dormido ni dos horas anoche? No, claro que no No es gracioso No te rías ¿Por qué me despiertas, Fermán? ¿Te gustaría que te despertaras así a gritos y no has dormido nada? ¿Pero qué importa si yo no duermo y quiero descansar un momento en el sofá? ¿Pero los ratos? Espera Tú cuidarás a la bebé ahora A partir de hoy tú te harás cargo ¿Pero tengo que trabajar? Yo también Belis, tengo una cirugía Y yo soy una mujer de negocios ¡Belis! ¿Ahora qué voy a hacer con la bebé? ¿Qué haré contigo, pequeña? Pero claro Genial Lo único que faltaba No le escuches, nenita Está enfadado, ¿está bien? Dile a Gulín que se encargue de ella Después la vas a buscar No, solo yo puedo cuidarla El doctor Fermán me confió a mí, Doruk No puedo Vamos a visitar a la paciente Puede que quede paralítica ¿Le vas a pasar a la bebé? Tal vez la haga sentir mejor Yo me siento mejor Quizás ella también ¿Ah? Tú también lo crees, ¿verdad? Yo me siento bien contigo Eres un pastelito Harás feliz a todos Linda la niñita Buenos días, señora Vinimos a evaluar su situación actual ¿Ha visto a mi esposo? Yo lo vi en la cafetería Mire, esta es la bebé No tiene nombre Solo es nuestra bebé Qué linda, es hermosa Sí, ¿verdad? ¿Tienen respuesta de mis exámenes? Sospechamos que hay una hemorragia En sus intestinos Si la tomografía lo comprueba ¿Cómo? Tendremos que quitarle los intestinos completamente Y la bolsa de colostomía ¿Quiere decir Que tendré que vivir con esta bolsa el resto de mi vida? Así es No puede ser, ¿verdad? No quiero vivir así No sé cómo podré vivir así No llore No llore No se preocupe Le enseñaremos cómo debe usar la bolsa correctamente Se acostumbrará Se lo agradezco, doctor Bueno Tengo los resultados de la tomografía Por todos los cielos ¡Qué bien! ¡No hay hemorragia! ¡Es maravilloso! ¡Es verdad! ¡Qué bueno! Son buenas noticias gracias al cielo Gracias al cielo ¿Escuchaste, bebé? Es maravilloso La bolsa no es permanente Usted estará bien Se lo informaremos a su esposo Recupérese pronto Se los agradezco Doctor ¿Cómo está mi hijo? ¿Acelia? Doctora ¿Por qué no tenemos los resultados todavía? Hablé con el laboratorista, doctora Dijo que está ocupado Pero nos informará tan pronto Como saca los resultados Pero Ferman ya obtuvo los suyos ¿Cómo lo hizo? Buenos días, doctora Ferda Avísame cuando los tengas ¿A dónde vas tan deprisa? Espera un minuto No corras Oye, ¿a dónde vas? Veo que no puedes soportar la derrota ¿De qué estás hablando? Yo estoy ocupada en otra cosa No me molestes ¿Qué cosa? Está bien Búrlate si quieres Te escucho ¿Burlarme? ¿Cómo crees? Solamente curé una herida Que no se mostró en la tomografía Y salvé los intestinos De mi paciente Bueno, yo salvé el hígado Del muchacho Y la parálisis Estoy escuchando Ah, doctora Revise su email ¡Ay, sí! ¡Sí! Pude conseguirlo Si no, va a caminar ¡Qué bien! Entonces ambos están bien ¿Qué significa eso? ¿Es un empate? Solo una persona puede decidir eso Bueno, colegas Analicé los resultados ¿Y bien? ¿Y bien? ¿El resultado? ¿No? ¿No? Es un empate ¿Cómo es eso? Juramos primero a mi paciente Entregué el informe antes ¿Tres minutos antes? ¿Llamas a eso una victoria? Tienes razón Entonces, ¿quién va a ganar la competencia? Digo, ¿algún equipo tiene que ganar? El que cure al último paciente ¿Último paciente? A ese, de ahí Hablas del padre No lo entiendo Ser médico Ser médico no solo significa operar Hablen con el señor Umut Está muy nervioso Porque alguien le disparó a su familia Podría sufrir una crisis de ansiedad Hasta podría actuar de forma errática Si vino con su familia Es nuestra responsabilidad El que lo calme ganará el juego Buena suerte Doruk, investiga en internet Y encuentra la información del pistolero Doctora, puedo hablar con el hombre Si usted quiere Ali, tú intentarás calmarlo Confío en ti Yo haré una investigación Conozco a gente En la policía de investigaciones Vaya, ese es mi espejo Encuentren algo que no sea útil en una hora ¡Deprisa! Equipo del bien Quizás se sienta mejor si ve a su familia No quiero ir Alguien está tratando de matarme Estarán a salvo si estoy lejos de ellos No piense en eso, señor Umut ¿Usted y su familia están a salvo aquí? Es que no lo entiendo ¿Por qué alguien nos atacaría? Somos buenas personas Usted no vive en Estambul, ¿verdad? ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes eso? Porque las grandes ciudades son caóticas Vivimos con el temor de que algo les pase a nuestros seres queridos Así es aquí Pero no es así para usted Todas las personas de aquí podrían tener algún enemigo Pero usted no tiene enemigos Además, usted es una buena persona, ¿verdad? Estoy tratando de ser un buen hombre Pero no funciona ¿Por qué alguien le disparó a mi esposa y a mi hijo? ¿Y si vuelve a pasar? Lo sé, Kerim Sé que no puedes dar información sobre la investigación en curso Pero mi difunto padre siempre me dijo que no me preocupara Que tú, Kerim Siempre me ayudarías en caso de que lo necesitara Por eso te llamé Umut Masumoglu Bien, te estaré esperando Muchas gracias, amigo Muchas gracias Me alegro de tenerte como amigo ¿Alguna novedad? Le dimos un calmante Pero está realmente muy nervioso No será nada fácil Está obsesionado Investigaré cómo podemos tratar su ansiedad Quiero que veas esto Mira, aquí está el esquema Estos son sus enemigos potenciales Su compañero Sus vecinos Y este hombre Que lo atacó en el tráfico ¿Investigaste todo eso? Fue un trabajo muy sencillo Es pan comido para mí Lo hago siempre Estoy acostumbrado Aunque yo no tengo super contactos que me dejó mi papito No los necesito Como sea, mira Este es nuestro plan de ataque ¿A quién atacaremos? Es una figura retórica Hablo de nuestra estrategia para ganar a Lee ¿Una figura retórica? ¿Acerca de qué cosa? El ataque es una figura retórica Es una táctica para barrer con el rival Pero a mí no me gusta barrer la mugre de los demás ¿De acuerdo? No lo entiendo ¿Cómo barres al rival? No lo digo literalmente Trato de explicarte cómo vamos a ganar ¡Qué maravilloso equipo! Con una persona más hacen a los tres chiflados Me hacen gracia ¿Crees que pueden entenderse en un par de minutos? No Me estás asustando, Doruk Prefiero trabajar solo sin usar una escoba Insólito No se preocupe Yo le daré un baño Y quedará lista para dormir Tengo miedo de hacerlo yo Porque podría hacerla tragar agua O poner el agua muy caliente Demasiado fría Ay, Selby ¿Podría ser un secreto entre tú y yo? Por supuesto, señora Belis Guardaré el secreto Está bien, no se preocupe Además, el primer baño es muy complicado Tienes razón Te lo agradezco No es nada ¿Tu tía Selby te bañará? Mira esa carita Es tan dulce Debe ser una broma, Belis ¿Te diste otra autopsia? Al cuerpo de Kiviljim ¿No es así? Si hay un error, sí, se hará de nuevo Belis, no estás pensando las cosas La apelación requiere tiempo Examinarán el informe forense otra vez Después del archivo Será enviado a la Corte Suprema Mientras reúnen un nuevo comité para el caso Kiviljim aún no tiene una tumba Lo siento Juro que si pudiera No haría esta apelación Pero no me dejan alternativa Tengo que hacerlo, lo lamento El cuerpo de Kiviljim Se está pudriendo la morgue Y no lo permitiré Quiero que te quede claro Si Ali va a prisión Es porque lo merece Debió pensar lo mejor Antes de dejar morir a Kiviljim ¿De acuerdo? Sí Calma, calma Está bien, bebé Está bien, no llores Cálmate, por favor Está bien ¿Estás segura de que eres capaz de cuidarla? Sí Contrata a una niñera Tú no puedes sola Si pudiera la contrataría Calma, por favor Por favor, por favor Por favor, está todo bien Por favor, no llores Por favor, te lo voy No llores Ahmed, amigo Lo sé, lo sé Solo queremos un nombre Este tipo es peligroso Sé que es algo inusual para ti Pero de verdad necesito a tu ayuda El agresor se entrega Último minuto El agresor se entrega ¡Ya lo tengo! ¡Doruk! ¿Qué tienes, Chapulín? Ali Ya di hilo para que pueda usar el computador Yo también necesito investigar por mi cuenta Olvídalo ¿Ah? Olvídalo 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 Último minuto El agresor se entrega Último minuto El agresor se entrega Puedes usar el computador, Nasli ¿Y ahora qué le pasó? Último minuto El agresor se entrega Lo tengo Demir Demir, lo encontré Ven Mira ¿Es en serio? Velo, velo, velo ¿Qué dices? No, deben estar equivocados Busqué por todos lados No puede encontrarlo en dos minutos Ah, sí Ven, ven a ver Es imposible Aquí está A ver ¿Viste? En tu cara Ahí está No lo creo Así es Debe haber un error Señor Umut Señor Umut ¿Qué pasó, doctora? ¿Vienen a dispararme? Nada de eso El pistolero ha sido arrestado Mire Le mostraré las noticias Aquí dice Noticias de última hora El hombre armado se entregó Al parecer fue una guerra Entre bandas rivales El tipo se confundió de auto Cuando se dio cuenta De que hirió a inocentes Fue a la policía Y se entregó él solo ¿Así que le disparó A mi familia por error? Fue mala suerte Pero no tiene enemigos Esto es lo que importa Puede estar tranquilo ahora Nadie quiere hacerle daño, señor Su familia está a salvo Mi mujer Mi hijo Podría llevarme con ellos, doctora Con gusto lo llevaré Por aquí Ya dime qué vas a mostrarme Pronto lo verá con sus propios ojos, doctora Por aquí Señor Umut, veo que se siente bien Gracias a usted, doctora Usted curó a mi esposa y a mi hijo También cuidó de mi salud mental Ningún otro doctor haría eso por los demás Se lo agradezco de corazón Me alegra verlos juntos Gracias a ustedes También hemos ganado algo maravilloso Colegas Voy a ver al equipo del doctor Ferman ahora Quiero entregarles algunas noticias ¿A quién le gustaría ir conmigo? A mí Vamos entonces Recupérense pronto Gracias Nos vemos Nos vemos Si quieres convertirte en el médico jefe Deberías trabajar mucho, Ferman Espero que hayas aprendido Que no eres el único cirujano De este hospital Y en lo que se refiere a tu cirugía Me contuve para no romper la puerta e interferir Pero me sorprendiste Felicidades Seguirán compitiendo Gracias por darme la idea, doctora Ferda De nada Doruk, en cuanto a ti No tienes ninguna diferencia con Ali Doctor El señor Umut no estaba bien Podrías haber mostrado empatía Cierto Entonces ¿Trataste de hablar con él? No No Tienes que saber de psiquiatría Como cirujano no tienes problemas Pero no te confiaría ni a mi mascota No tienes sensibilidad ¿Qué pasó? ¿Alguna objeción, Doruk? No, doctor Muy bien Todos saben que el hospital Está pasando por un periodo de cambios El que se adapte se quedará Y el que no pueda seguir con mi ritmo Se tendrá que ir Por eso Estarán de guardia en urgencias Desde ahora Todos ustedes están a prueba Les preguntaré los nombres de todos sus pacientes Si me llego a dar cuenta De que inventaron información acerca de un paciente Están fuera En cuanto a ti, Ferda Solo tengo felicitaciones para ti Muy bien Me retiro Espera No te enojes Ganaremos la próxima vez, Toru Perdimos ahora Fracasamos Se van a burlar de nosotros De mí siempre se burlan Nosotros no somos iguales ¿No lo entiendes? No somos lo mismo No pueden meternos en el mismo saco Pero eso no cambia el resultado Perdimos En realidad no perdimos ¿Cómo que no? Nosotros ganamos experiencia Me tengo que ir Espera, espera, espera un momento ¿De qué estás hablando? Yo solo pensaba en voz alta Espera Estabas buscando en el computador Y luego te fuiste Y dijiste algo sobre no querer derrotar a Nasli Perdón, tengo que irme Ali Ali, espera Ali, Ali, espera ¿Hiciste lo que estoy pensando? No, 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 no Nasli encontró la noticia Me estás mintiendo en la cara No, no Tú encontraste la noticia Y se la regalaste a Nasli Ali Dime la verdad Así fue Yo la encontré Descubrí un error en la historia del padre Y busqué en las noticias policiales Es que la adaptación ¿Por qué le haces esto a tu equipo? Les regalaste el triunfo a ellos Lo hice por Nasli Ya basta Eres un colega fatal Ali el Fatal Ah, tu apodo Tienes un nuevo apodo desde ahora No, no No me gusta No me gusta No me llames así Me llamo Ali, por favor Nos vemos en la guardia, Ali el Fatal No me digas así No me gusta 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 No me gusta